¿Qué necesitamos? Estamos con 450 gramos de bicarbonato sódico, 225 gramos de ácido cítrico, agua filtrada o agua... Estas que venden en bidones, ¿ya? 10 gotas de aceite esencial de geranio, 5 gotitas de aceite esencial de lavanda, un puñadito de pétalos de rosa o puede ser de lavanda, el que ustedes tengan en la casa, 10 gramos de perlas de manteca de cacao, utilizamos un atomizador, moldes, pueden ser de cubitos de hielo y una jarrita para medias. Pero, Lisette, lo importante es decir, porque uno dice, chuta, ¿y dónde compro todo eso? En la tienda encuentran de todo para hacer sus productos, así que no se preocupen, que es cosa de ir y además este pack a pedido de la gente y lo tenemos listo, entonces ustedes pueden ir ahora a la tienda y comprarlo ya, porque muchos nos han dicho, oye, yo quiero hacer lo mismo que hiciste en la tele, entonces cuando sale, vayan y busquen. Está listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya, yo acá me adelanté un poquito, puse, yo traje bicarbonato de sodio, 450 gramos, tal cual dice la receta, y traje ácido cítrico. Ya, perfecto. Lo mezclé acá, acá es rico porque vamos a ocupar las manos. ¿Lo podrían hacer sencillos también? Sí, no pasa nada, mira, si te das cuenta no te... No, para nada, no te va a arder nada. Todo es natural, sí. Sí, es súper rico, entonces ya, vamos a meter esto. Es como terapéutico. Sí, además meter las manos es como meter las manos a la arena, así que es súper rico. Ahora, niñas, vamos a... Mira, yo traje unos pátalos súper lindos que me encantan a mí, que es de paeonia. O peonia, como le dicen a veces, que es este que tiene la julita, mira que es lindo. Si tuviéramos flores en la casa, ¿las dejamos secar? ¿Se pueden utilizar esas flores? Sí, ojalá que le dejen secar, por ejemplo, las de lavanda, las de caléndula, que es una planta que se encuentra en todos lados, una flor súper silvestre, la de manzanilla también es súper rico. Qué rica esa. Sí, ¿verdad? Y esta tú la tomas en infusión, paso el dato, y es súper antioxidante. Nosotras que nos preocupamos, claro, de no tener arruguitas, por ejemplo, tú la tomas todos los días, una tacita, maravilla. ¿Puedo abrir este exfoliante de Maki? ¿Qué necesito? Ábrelo. No, y ese para consumir también es súper rico. Entonces, Julita, ya, saca con tus manitos. Ahí ya. Un puñadito chiquitito, ¿no? No, está bien, si es lo que tú quieras poner. Ahora vamos a partirla. ¿Querés partirla? ¿A dónde lo pones? Aquí van, ya, aquí. Vamos a partir. Te encanta romper a mí. Sí, esto. ¡Ey! ¡Ey! La romped dos. Roger, ahora, esta es una bombita así con pararse una tina para terminar el año, para sacarse las malas energías, las malas vidras, para partir del 2020 con todas las ganas. Exactamente. Y la vamos a hacer con aceite esencial de romero que además relaja mucho. Aprender que después viene el día de los enamorados, entonces hay que aprender con tiempo para hacer todas las cosas. Imagínate esta y después vamos a hacer una prueba. Hoy me van a matar en producción, pero no, ya acá lo voy a sacar. No se preocupen. Pida lo que quiera. Agüita. 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 Agüita, caragüita. En esto, ¿no? Pero en esto. Aquí, aquí. Le traigo la agüita tibia, caliente, fría. Vamos, Max. Para que agüita sea uno. Agüita, por favor. Agüita. Heladita. Ahora, ya. ¿Qué hacemos? El color. Ah, vamos a ponerle color, entonces. ¿Cuántas gotitas? Unas cinco o seis gotitas le vamos a colocar de color. ¿No tiene aroma esto? No, es solo color. Y tú, Conita, le vas a poner el aroma. Esto, berry. Sí. Si se dan cuenta, miren, ahí está haciendo burbujita. Un poquito más, un poquito más de color. Un poquito más. Ahí está. Y ahora colócale inmediatamente. Unas cinco o seis gotitas. ¿Qué aroma es esto? Berry. Ay, qué rico. No, me voy a querer comérmelo. Lo escribió nuestra querida Connie. Es que es tan rico el olor que le eche a arco. Es que a la Connie le gusta mucho siempre. Con razón. La receta cocina le queda mal a esta. No sigue las instrucciones. Me quemo yo. No sigue las instrucciones. ¿Cuánta agüita necesita? Con eso está perfecto. Un poquito más para que se note más después cuando pongamos las bombitas. Ah, ya, entonces, sí. Ah, yo quiero hacer curso de esto. Vas a dar curso pronto. Sí, comenzamos en enero con los cursos, chicos, para que puedan inscribirse ya. ¿Para todas las edades? Para todas las. Qué rico ir con la mamá y sus hijos. Me encanta, sí. Panorama. Soñado. Sí, sí, súper rico. Debería hacer una en el B. Ahora ya luego. Sí, ahora en enero partimos. Así que le vamos a poner un poquito más de color. Si se dan cuenta, así. ¿Y dónde están ubicados? En Avenida Italia, 1142, entre Marina y Santa Isabel. Ah, pero sí. De castaña. Y tienen de todo. De todo, de todo. Sí, de todo para que vayan y preparen sus cosas. Y siempre lo digo, las chicas que trabajan contigo son un encanto. Son lo más amorosas que hay. Ay, qué rico cuando te atienden con la Monica. Sí, es que de verdad a mí me llamó mucho la atención las chicas que trabajan contigo. Y ahora vamos a, se dan cuenta que yo ya mezclé, mira, Luli, huele para aquí. A ver eso. Huele, a ver si te gusta. Guau. Rico, ¿verdad? Rico. Me encantó. Se siente, ¿no? Sí, se siente el olor a hacer. Fuerte, Luli. Entonces. Qué fuerte. Siempre fuerte. Ahora vamos a rociarle. Esto es agua filtrada, o es agua de bidón, que les digo yo. Y se echa un poquito, no más, por encima. Exacto, porque así no empieza a burbojear. Es como para humectarla. Exacto. Ya. Es en el caso como el de los jabones que le poníamos alcohol. Sí, pero acá es para que le vayamos dando forma a nuestras bombitas efervescentes. Y con rociador para que no se... Sí, porque si le agregas todo de una, se va a esfervescer. ¿Cómo vas amasando, no? Perfecto. Ya. Entonces, mire, en honor al tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, pero esto tiene que formarse como una pastita. Entonces, le vamos colocando en la medida... Hasta que se produce la pasta. Exacto. Que puede ser moldeable, manejarlo. Exactamente. Porque después no se le une... Para unirlo nada más, ¿no? Es simplemente con el agua filtrada. Voy a darle un poquito más, Julita. Sí. Solamente eso. Ahora, hay una variación. Recuerden que todas las recetas podemos hacer variaciones. Hay una variación, queridos amigos, donde ustedes pueden agregar aceites. Yo por eso traje ahí algunos aceites para que le agreguen... ¿Con aroma? Esencial. Aceite de frambuesa. Mira qué rojo. Le echamos... Los aceites, Luli. Aceites de zanahoria. Sí, para no se hace naturalmente. Oye, tengo un dato de un jugo zanahoria exquisito a todo esto. Sí. ¿Podría venir un día a prepararlo? ¿Qué? A cocinar el jugo. Los aceites... Mira, está tomando forma. No, los aceites vegetales, Luli, cuando te ven uno con aroma, es porque no es puro. Sí, maravilloso. Entonces me engañaron. Una vez más. Una vez más me engañaron. Una cosa. Pero sí le podrían haber puesto una esencia de... Pero te tienen que decir. Claro. Este aceite tiene esencia. ¿Por qué? Porque estos aceites nuestros, por ejemplo, son comestibles. Entonces, si yo además le pongo aroma, Claro. No te lo puedes comer. Correctamente. Miren, se dan cuenta ahí, está agarrando forma. Empieza a agarrar formita. Oye, el olor es impresionante. Cuando ya ustedes pueden hacer esto... ¿Puedo hacer una? Sí, obvio, obvio. Mira, saca... Préstame, Luli, por favor. Cualquiera, mi amor. Cualquiera. El rosa, ¿eh? Ya, el rosa. Obvio. Fue el rato. A mí me gusta que los productos son cruelty free. Por favor. Que no son testeados en animales. Sí. Ay, sí, a mí también. Pero acuérdense, por favor, que tenemos nuestra ONG, que es nacional, y está certificando a todos aquellos quienes quieran certificarse como libres de crueldad animal. ¿Pueden hacerlo escribiendo a la ONG? Creo. Está parecido. Animal Friendly. Sí. ¿Puiste los aceititos? ¿También te relajan? Sí, pues. Miren, para la Luli tengo algo especial. Un gel mentolado que también se da cuenta. ¿Se dan mucho para los dolores de cuerpo? Miren, ¿qué hiciste? Ay, estoy contracturada. Necesito a alguien que me longue. ¡Oh! ¿Y el chico reality? Sí. Ya nos va a contar. Ya te vimos en las redes. ¿Se dan cuenta? Aquí ya hicimos una bolita. ¡Qué onda! Ahora, yo acá tenía previamente... Bueno, no sé si hay que... No, todavía están... Te pueden poner en un molde también. Pero si quieres hacer la prueba, Julita, y colocarlo en nuestro cocillo con agua... Aquí tengo otra. Miren, ya lo hizo la... Estaba más linda la aliceta, pero... No, pero sí es. Ahí hay otra. Es para... Uno llena la tina. Claro. A ver qué pasa en la tina. Llena la tina. Como que en la cerveza. Pero el aroma que va a quedar... Pónelo. Exquisito. Ya jugué con la vida. Si lo pones... ¡Oh! Es un volcán de chocolate. Mira qué llena. Mira qué llena. Sí funciona. Oye, el olor es que es exquisito. Y eso pasa en la tina. Exacto. Oye, qué buena. Oye, entonces esto lo ponemos en la tina. Y así... Ya. Y si le hubiésemos puesto color, el color además hubiese espacio. Llena la tina. Si lo hubiéramos hecho en vez de agua, le hubiéramos puesto aceite. Además, nos hubiera suavizado. A ver... ¿Fogrine? Sí, oye. No. En el jarro. En el jarro. Mira, llena acá con agua. No, no, no. Voy a tomar con... Temar tú, agüita. ¡Bien! Uy, es súper rápido la postura. Oye, el aroma es exquisito. Sí. Y ustedes no salen con ese aroma. Y es muy... Uy, más fuerte que la tina. Pero, Connie. Oye, es súper fuerte. Pero cómo me quiste la nariz ahí. Lo lindo. Que es para una tina. Porque para la tina. Claro. No, y aparte, a mí lo que me gusta es que estos productos son súper económicos. Sí, es importante. Estos mismos productos tú los encuentras en otras casas comerciales y son muy caros. Sí. Con esta receta ustedes alcanzan a hacer aproximadamente unas... Ahora está bien. ...10 bombitas de efervescente. Ya de unos 50 gramos aproximadamente. Obviamente, todo depende de su molde. Yo acá tengo unos moldes chiquititos de rosa. ¿Cuándo demoráis en realizar todo esto? Mira, si nos pusiéramos a hacer espacillas como súper metidos en esto, ¿no? 30 minutos. ¿Dudas? Entre que tú terminas de hacer... Pero el programa termina a la una. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pero... Hasta las dos. ¿Mentira que el programa está hasta las dos? Sí, sí. Sí, qué fuerte. Y de una a dos. Yo dije, me estoy salvando. No, tengo que dar una gran noticia. Ahora viene la entrevista ahí. Oye, pero escúchame. ¿Y por qué hacen llegar a Guahuito, a todo intruso más temprano? Pobrecitos, estaban ahí recién mañana. Porque tienen que hacer de unión. ¡Para que se le digan el hipo! Tienen que hacer rojo. Encima Guahuito llega ahí, todo estresado y con su botella de agua hidratando. No, si terminamos hasta a la una. Entonces, acá ya tenemos nuestras bombitas efervescentes. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran para venderlas, por ejemplo? La idea es que las chicas, terminando sus bombitas, las pueden llevar al refrigerador para que... ¿Se conserven? No, más que para que se conserven, es para que estén duritas. Entonces, a la hora de vender, no hay ningún problema. Y las envuelven en un packaging bonito. Bonito, claro. Y están listas para... Están buenísimas. ¡Wisner! Gracias, como siempre, por enseñarnos cosas de entretenida y por invitarnos a estos talleres maravillosos que vas a estar dando en tu tienda. Castañas y Amores, espectacular.